Ha comenzado la tercera temporada del estelar de imitaciones de Canal 13, mi nombre es, ahora en su versión VIP, Very Important Person, gente muy importante, sí, donde 64 famosos fueron escogidos sobre cerca de 300 personajes, entre actores, músicos, humoristas, periodistas y faranduleros. Estos se ven enfrentados al desafío de imitar a un cantante y se expondrán al análisis de un riguroso jurado. Como era de esperar, ya se han generado las primeras polémicas. ¿Cómo se va, mi amor? Existe preferencia por quienes pertenecen al canal, que prevalecen los conflictivos por sobre los talentosos, que ya se sabe de antemano quienes ganarán. Ha comenzado la eterna guerra, el eterno cagüín de Chimuchina de Pasillo, que hacen cuestionar la objetividad del concurso. Para no quedarnos con la duda y no quedarnos con el cagüín en la lengua, fuimos a conversar con los protagonistas in situ en el meollo del asunto, para saber de cara a cara la verdad y la versión de estos famosos del esterar de Canal 13, para conocer cómo se sienten en el concurso y se confían en la objetividad de la competencia. Veamos qué nos dicen. No sé si sean tan objetivos. Me da la impresión de que ahí imprima un poco la subjetividad artística. Creo que sí, yo creo que el jurado es un jurado bastante objetivo, que es muy especializado, saben bien de lo que están hablando. El jurado es jurado. Y las Pandoras, bien, pues también son actrices ahí del canal, ¿no? Puede haber algo de eso. A ver, a ver, puede ser lógico que la ex estación católica prefiera priorizar sus rostros en desmedro de los otros famosos, pero sería una falta de respeto a ellos y sobre todo al público si esto ocurre. De acuerdo a esto, es lógico que los participantes manifiesten su profunda preocupación. La verdad es que no alcanzo a yo percibir exactamente cuál es el criterio del jurado. Es como súper difícil meterse en esa hondura. No sé qué está viendo el jurado. Si me preguntáis qué está viendo, no tengo idea. Evidentemente, uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo. De repente yo encontré que lo hizo la semana pasada mejor Natalia Cuevas que otro. ¿Te das cuenta? Pero esas son apreciaciones personales al final. Por un lado, ante el consentimiento y agradecimiento de la mayoría al ser invitados a participar, tenemos por otro lado el bullado caso de Natalia Cuevas, quien fuese descalificada al primer capítulo tras imitar a la gran Cecilia. La imitadora lleva años imitando a la cantante, dominando su voz y movimiento a la perfección, incluso estando en el festival de Viña del Mar. Aún así, fue eliminada. Dígame de verdad, ¿no le parece raro? Le preguntamos a los chicos sobre lo que pasó con Natalia Cuevas y nos dieron la confianza de manifestarnos sabrosos detalles. Me parece tan raro que la Natalia no haya quedado siendo ella, yo diría, la mejor imitadora de Cecilia. Por ejemplo, a mí me sorprendió el palomo, Luis Miguel. Y me sorprendió cantando, fíjate. Yo dije, él va a quedar entre los cuatro y no quedó. Con respecto al cuidado que tienen algunos, con respecto a los rostros que son de... o que son cercanos a Canal 13, claro, puede existir algo de eso. No meto la mano al juego, pero tampoco digo lo contrario. A quién creerle seguirán estas dudas e inseguridad de los seleccionados sobre si realmente pisa el suelo firme y confiable en el certamen televisivo. En su desarrollo, más de alguno puede llevarse una sorpresa. Bueno, esperamos que el Estelar siga su normal curso y sea una sincera plataforma para tantos famosos y artistas que a veces son olvidados. Estos vuelvan a tener protagonismo, pero si no es así, se impera la injusticia. Seremos los primeros en decírselo a usted que tanto confía y agradecemos que sea así en los programas de televisión. ¡Gracias!